...como sus ideas de implementación, tanto en los temas relacionados con la iniciativa privada, como en todos aquellos que integran la agenda del país. Los industriales estamos convencidos de que México requiere un cuadro de desarrollo basado en la productividad y en la innovación. Cuando subí a la presidencia de la Cucarri, un amigo me dijo, ten cuidado, porque en estas cosas estás amigo de mentiras y enemigos de verdad. Hoy, que cumpliría mi gestión, estoy cierto que hice muy buenos amigos de verdad, y algunos que me han enojado, pero espero que mucho y sigamos en varios.